El brutal asesinato de Ingrid Escamilla, así fue el feminicidio que indignó a todo México. El 9 de febrero, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México recibió una llamada anónima para denunciar el asesinato de una mujer en la calle Tamagno, en la alcaldía Gustavo Madero. Al llegar al lugar encontraron los restos de Ingrid. Al parecer su pareja habría intentado esconder las partes de su cuerpo para no ser capturado. Ingrid Escamilla fue asesinada la mañana del 9 de febrero del 2020 dentro de su propio departamento. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Ingrid, de 25 años de edad, discutió con su pareja Erick Francisco, de 46 años, quien la agredió hasta matarla. Fue la expareja de Erick Francisco quien informó a las autoridades diciendo que el sujeto le habló por teléfono durante la mañana del domingo para decirle que había asesinado a Ingrid. Es increíble como si fuera una película de terror, cuando la policía llegó al domicilio encontró a Erick Francisco completamente ensangrentado y el cuerpo de la víctima brutalizado. Dos días después de este encuentro, el 11 de febrero Erick Francisco fue vinculado al proceso por feminicidio e ingresó al Centro Faronil de Reinserción Psicosocial. Las fotografías del cuerpo de Ingrid fueron filtradas por agente de la Fiscalía Capitalina y posterior a esto fueron difundidas en redes sociales y reproducidas a nivel mundial. Las redes se vieron vinculadas y atacadas por parte de grupos feministas que recalcaban que la integridad de la víctima había sido afectada incluso después de fallecida. Varias usuarias brindieron homenaje a la joven de 25 años para cambiar el discurso y crearon una campaña para llenar de redes con imágenes de la naturaleza y otras temáticas en torno a su nombre. Debido a ello, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa conocida como Ley Ingrid que fue aprobada en el Congreso Capitalino un año después, el 23 de febrero del 2021, que sanciona a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o videos de investigaciones de víctimas, especialmente si se trata de mujeres. La familia de Ingrid Escamilla, la joven asesinada de manera violenta el 9 de febrero del 2020, consiguió que sus peticiones fueran escuchadas. El feminicida Escamilla, Erick Francisco Robledo, fue condenado a 70 años de prisión, la mayor pena contemplada por la ley mexicana por este delito.